¡Hola! Somos en un nuevo capítulo de Neo2wee y vamos a mirar las leyendas urbanas que nos quedan... ¡Oh, oh, oh, hola! ¡Dame cosas de amistad! Nos volvemos a encontrar, Wicked Twisters. Este es igual a todos los demás, ¿quién de ellos era? ¿Y tú quién eres? ¿Ya te has olvidado de mí? Soy su mío, de los Pure Heart, me viste ayer, ¿no te acuerdas? ¿Qué va? ¿En serio? Yo sí me acuerdo. ¿Intentaste deshacerte de nosotros, traposo? Eso, lo siento, no lo volveré a hacer. ¿Qué quieres? No mucho, solo quiero saber vuestra opinión. ¿Acerca de qué? Motoy ha mandado un mensaje al equipo, pero no sé cómo contestar. Es muy fácil, tocas la barra vacía, empiezas a escribir... Eso ya lo sé, me refiero a que Motoy siempre usa palabras extranjeras y me cuesta seguirlo. Ah, ya. Cuando creo que ya lo he pillado, suelta más barbaridades. Tío, sé exactamente a lo que te refieres. Sé que espera que le sigamos el ritmo, pero a veces me cuesta. ¿Y por qué no le dices eso mismo? Ya no, no estamos en el colegio. Cosas así no son adecuadas en la vida adulta. Nosotros, los adultos, tenemos que ir al paso que marcan nuestros jefes, no al revés. Vamos, es lo básico. ¿Y por qué no preguntas a adultos de verdad, entonces? Lo haría, pero por el motivo que sea, le caéis bien a Motoy. ¿En serio? Sí, siempre está hablando bien de vosotros. Así que se me ha ocurrido que a lo mejor se os ocurre a vosotros algo. ¿Motoy habla de nosotros? ¿De mí? Pues claro, ¿qué me decís? ¿Se os ocurre cómo puedo dirigirme a Motoy? Como nos preguntas tan educadamente... Ya ha mordido el anzuelo. Bah, acabemos con esto. Tenemos que contestarle y ya está, ¿no? Sí, pero tiene que ser una respuesta adulta. ¿Y qué dice su mensaje? Dice... Bueno, Tomás, era mejor que lo leáis vosotros mismos. A ver... A fin de cuentas, todos somos colegios en este juego, ¿capice? Así que podríamos hacer un remue menings, es decir, why not. Pero no se trata de Moa, sino de vosotros. Mandadme vuestros comments. Y... nadie ha respondido. Hola. Supongo que quieres saber si estaríamos de acuerdo en aliarnos con otros equipos. ¿Qué opináis? Ni idea. Bueno, pues supongámoslo. Manda mensajes así todo el rato. Y cada uno es peor que el anterior. Y aunque lo acabes entendiendo, como narices se supone que tenemos que responder. Y no puedo dejarlo enleído. Nos dejará todo fatal, Motoy incluido. ¿Lo rindo? ¿Te animas? No estoy muy seguro, pero lo intentaré. No puedo perder el tiempo buscando respuestas. Lo tengo que hacer yo solo. Tengo que pensar como Anoder. ¿Qué diría él en esta situación? Las citas son un recurso seguro. Así no hay que usar palabras propias para expresar algo. Tal vez... Ale, enviado. Déjame ver. Pagar por tener wifi es como pagar el aire que respiras. ¿Qué? Es algo que han... Motoy dice un montón. Ah, sí. Pues bueno. Si no lo es, ya lo mandaré a Reaper. ¿Rieper? ¿Se puede hacer así esa palabra? Ni usar ni hacer. No puedes cambiar un mensaje entregado. Bueno, al menos es una cosa menos para mí. Ya me encargaré del resto. ¿El resto de qué? Este tío está un poco para allá. No esperaba escuchar palabras tan duras proveniendo de ti. En fin, podemos irnos. Eso es. Tengo que repasar un poco las citas que usa Nother. Oricalco. Naisu. A ver si puedo... A ver si puedo... Ajá. Me ha impulsado ZR mientras escaneas para atraer el ruido cercano. Curioso. Esto me puede venir bien en algunas situaciones. Sería As... ¡Ay! ¡Un cerdito! Quita, 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 quita. ¿Cómo era el blanco y el negro? ¿Había que matarlos todos a la vez a lo mejor? ¿Había que matarlos a la vez a lo mejor? Creo que sí. Pero ha vuelto. Igual no era así. O el tiempo es menor del que... Pensabas entre los dos. Vale, pues voy a cambiar al otro ahora. Vamos a ver, voy a esperar. ¡Bien! Pues sí era eso. Perfecto. 10.000 yenes, madre mía. Madre mía, el cerdito. Esto... A ver, me lo voy a... Cambiar a difícil para conseguir los pinos raros. Y si alguna pelea se me atraganta, pues la vuelvo a cambiar. Vamos a ver. ¿Qué me faltaría? Me faltaría por aquí. ¿Cómo era esa calle? No me acuerdo. Y no se ve. Bueno, era la que estaba al lado de Tower Records. A ver, ¿cuál era Tower Records? Esta es Tower Records. Ah, no puedo ir. Está cerrada. Vale. Pues ya terminé entonces con las leyendas urbanas. Era la última. Pues allá voy. ¿Qué? Bueno, chavales, ¿tenéis algo interesante que contarme? Claro. ¿Quieres escuchar una historia sobre Shibuya Hikari? Ya te digo. Pues es una historia sobre unas flechas malditas. Es aterradora. Dicen que el que va donde apuntan desaparece. Vale, vale. Ya me la conozco. ¿Y qué es lo que pasaba en realidad? El cegador llevaba a los incautos a un autobús cualquiera. Parece que le molaba ver a la gente asustarse. ¿Por qué? No lo sé. Ajá. Bueno, es que no todos los cegadores son tan tranquilos y relajados como yo. ¿Y no deberías decir que dejen de ser cosas así? A nosotros no nos harían ni caso. No te falta razón. Un momento. Eso no es lo importante aquí. Es hora de emitir un veredicto sobre vuestra verdad. Os creo. Lo que habéis descubierto se corresponde bastante con lo que sé. Lo que quiere decir que acabáis de ganar 35 puntos. Perfect. A ver un momento que hay una tienda aquí. No puedo irme sin comprarlo todo. Pines que luego voy a vender. Si dejo a todas las tiendas sin existencia, ¡nadie más podrá comprar! No, mira. Estos sí que me sirven. ¡Eh! ¿Había otro más? ¡Mío! Maisu. No me digas que ese es nuestro objetivo. Pero entonces, ¿qué es lo de ahí? Sea lo que sea, ya ha llegado el otro equipo. ¡Eh! ¡Qué oportuno! Los variabites han entrado en contacto con su objetivo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que cada uno tiene que enfrentarse al suyo? Supongo. Lo que quiere decir que si queremos ganar hoy, tenemos que acabar con el objetivo antes de que nos lo quiten los demás. ¿Y entonces a qué esperamos? Como no espabilemos, se nos come la tostada. Vale, vamos. Vamos para allá. Ah, es un poco muy grande, ¿no? Ah, es un poco más grande, ¿no? Ay, me piché el pecado. Tiene como muy poca sinergia, ¿no? Pero bueno, no voy mal Está casi morido Au ¿Me lo cambié difícil al final o no? No me acuerdo Sé que lo dije, pero no me acuerdo si lo hice Viaje en globo ¿Nuevo? A mí me suena Buah, qué largo se me ha hecho ¿Y el objetivo? ¿Alguien se nos ha adelantado? Eso parece Los Varia Beauties han eliminado el objetivo de hoy Me alegro, supongo Pero los Ruinbringers siguen en cabeza Lo mismo de cada día ¿Sabes? Creo que ahora entiendo mejor a Kanon Sí, pero debemos actuar con cautela Por si el trabajo en equipo fuera contra las normas Molaría que pudiéramos encargarnos de los jefazos nosotros solos ¿Y cómo vamos a saber si podremos contra ellos? Aún no sabemos a quién tendremos que enfrentarnos Y aunque sí pudiéramos vencerlos ¿Podríamos volver a casa? ¡Eta, Marindo! ¿No tienes nada que decir? Nosotros ya hemos dado nuestra opinión ¿Tú qué dices? Estoy... pensándolo Pues decídate Necesito más tiempo ¿Cuánto más? Más ¿Cuántas horas son más? No podemos dejar a Kanon esperando Ya lo sé Puedes dejarme en paz un rato Igual tú saltarías desde la torre de Tokio Así que Kanon te lo pide ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo sabes que no nos va a traicionar? No estoy seguro al 100% Pero... Pues piénsate un poco más Mira, lo único que he dicho Es que me parecía buena idea Liarnos con su equipo Nada más Si acaso pudiéramos lograrlo Sin su ayuda Entonces perfecto Y como nosotros ya hemos tomado una decisión Pensaba que tú también Lo haré, ¿vale? Pero necesito algo más de tiempo Lo entiendo Pero no nos queda mucho Quedan solo dos días Para que supriman a otro equipo El tiempo corre, colega Ya lo sé Eso no me lo pone más fácil No puedo tomar una decisión Así a la ligera Es golondrina Perdona por no responder antes Respecto a tu pregunta Ya sé que estás aquí conmigo Va, dímelo tú Déjate de secretitos Yo también participo en el juego Me sorprendió que siguiéramos conectados Pero me di cuenta del motivo pronto Con que estás aquí Lo sabía ¿En qué equipo estás? No puedo decírtelo ¿Qué? Pero te diré que voy Contra Rindo, Canadá Y los Wicked Twisters ¿Has sabido quién era Todo el rato? Ya sé que somos amigos online Pero aquí no podemos serlo Y tendremos que enfrentarnos Un día de estos Así que es mejor que no sepas Quien soy Esto es lo peor No podemos trabajar juntos Otro equipo Nos pidió ayuda Si estás en ese equipo Podemos trabajar juntos No es mala idea Si quieres derrotar A los Ruinbringers Tendrás que aliarte Con quien puedas Es la clave para ganar Está en los Ruinbringers Porque me parece raro Cómo lo haya Cómo lo ha Cómo ha expresado esa frase Vale Les diré a los otros Que formemos una alianza No pierdas la oportunidad De hacer amigos Pero que sean amigos Y no algo intermedio Eso haré Descuida No mueras Rindragón Estoy de tu lado Estoy deseando jugar Fantasy Go Cuando esto termine Yo también Buena suerte Golondrina Que no te suprima Gracias Vaya Eso suena muy salvaje Seguro que estarás bien Esa es nueva Menos mal que he podido Comunicarme contigo Porque no Nos está diciendo Bid que está hablando Con su hermana No te preocupes Haré lo que pueda Para ayudar La información es la clave Para ganar Y que hace vida aquí Porque Dijo que se había metido Sin querer Pero igual está aquí A drede por algo Porque se está trabajando Con Rhyme Y tengo esa clave En mis manos Día 5 Día 5 A ver ¿De qué va hoy El objetivo? ¡Hey! ¡Hey! Ya estamos En el día 5 Ya te digo Oye Le he dado más vueltas Al asunto hoy Ah, la misión Hidaloísta Y encontraréis Cómo llegar al objetivo La regla de la insurrección Vuelve a entrar en vigor Los equipos De la parte baja De la tabla Obtendrán más puntos Si ganan Vuelve la revolución Esa es nueva En fin Piremonos Leo Rindo No te noto bien Últimamente Estoy bien No te oigo Campeón ¿Entonces qué? ¿Ya te has sentido Tamarindo? Has dicho Que le has dado Más vueltas Al asunto Sí, o sea ¡Qué gusto Veros de nuevo! ¿Qué pasa? Que lo verás ¡Piruli! ¡Lárgate de aquí! Bueno ¿A qué se debe el placer? Es que teníais Hambre de acción ¿Y queríais repetir? Jope ¿Qué botón es este Que lo estoy pulsando sin querer? A lo mejor uno de los gatillos Hay que alimentarse Estoy en edad de crecimiento Me alegra ver que no has perdido El sentido del humor Pero vayamos al grano Quiero saber ¿Qué le dijisteis a Suki? A Usuki sobre mí ¿Sobre ti? Creo que eso lo comentamos Luego hay que eres Y el buen rollo que tienes ¡Eh! Ya Interesante Si es así me pregunto ¿Qué le hizo darme una paliza? Así que te di un par de lecciones Un par El de Mario entero También menciono algo Que no me mola mucho Dijo que no estabais muertos Pero no me lo creo Pues créetelo Muchas cosas han cambiado Me da que los de Shinjuku Están tramando algo Puede Si queréis enteraros de su plan No me preguntéis a mí Ya Rosita dijo que tampoco sabía nada ¿Siempre os habéis llevado mal Con los de Shinjuku? Que va Al principio era todo un camino de rosas Hasta les ofrecimos un nuevo hogar Cuando el suyo desapareció Bienvenidos a Shibuya, amigos No esperaba que fuerais tantos ¿Pero qué ha pasado por allí? Una inversión Ajá Ha sido una tragedia Nuestro juego se estaba caldeando Y de repente la frontera entre el IM y el MR se derritió Y se llevó Shinjuku consigo al Ether No sé por qué no me lo creo Somos los únicos supervivientes Y no sabemos por qué ha ocurrido esta tragedia En nombre de todos Os estaríamos agradecidos de por vida Si nos ofrecierais cobijo Loada maestra del juego ¿Qué es loada? ¿Echa el freno? ¿Rosita era la maestra del juego? Sí, hace tres años Pero no duró mucho Alguien tenía que hacerse cargo Cuando tú y Cascos los cargaste Y salas anteriores Ostras, me había olvidado de eso No puedo imaginar cómo Yo sí que no lo entiendo No creo haber hablado contigo Me lo habrá imaginado ¿Me dices que se comieron arrosita con patatas? Oye, no te pases con la pobre chica Además fue culpa mía por oponerme a Shiba No se toma muy bien un no por respuesta Y por eso quedamos tan pocos No es que te den una paliza Sino que te echan del cuadrilátero sin opciones Pues sí que los habéis pasado ganotas En fin, como iba diciendo No sé qué pasa con vosotros Pero no me importaría saber quién es el responsable Hombre, yo diría que tiene que ver con los de Shinjuku, ¿no? Sí, eso parece ¿Así que ya conoces al responsable? Simplemente me parece lo más lógico Teniendo en cuenta que ellos os invocaron Bueno, vosotros seguidle el juego por ahora, ¿vale? Nos vemos luego ¿Tanto rollo para decirnos que sigamos jugando? No podemos hacer mucho más por ahora Y darle vueltas no sirve de nada ¡Ea! Sigamos con la misión ¿Eh, Rindo? Sí Eh, oíste, ¿no? Ay, no, les dije que quería hacer un... Un... Una alianza con el otro equipo A ver Mmm... ¡Oy! Hola, hola Ah, hola, chicos Tengo nuevos productos para vos... ¿En serio, Kiro? Como no tenía nuevo, me enfado ¿Qué hacéis ahí detrás? Me alegro de verte, Ryoji ¿Se venden bien mis flores? ¿A ti qué te parece? Quedan aún un montón Si no las vendes pronto se marchitarán Asegúrate de venderlas antes de que acabe el día Esperaba que las hubieras vendido ayer, pero bueno ¿No te has planteado dejar de traerme tus movidas? Pues no, la verdad Además, fuiste tú quien insistió en hacerlo todo solito, ¿no? Vale, un hombre debe respetar sus deudas Y yo te debo todo lo que tengo ¿Quién es? Ni idea Gracias, vengo luego a ver qué tal vas Leches, ¿por qué me encastequetan a mí estos marrones? Eh, chavales, ¿os sobra tiempo? Ni un poquito, estamos súper liados Y hemos venido a comprar, no a trabajar Va, escuchadme un momento Es que corre un rumor por Shibuya que Dicen que si regalas una flor especial Una persona especial Los dos quedaréis unidos por un mágico lazo del amor O no sé qué movida Suena raro A quien le deis una flor se comerá todo vuestro dolor Si le dais un ramontero Os chupáis vosotros todos sus problemas ¿Cómo? Ah, creo que he oído eso antes ¿Y? Eso es, es esta flor Es imposible venderla Se me está yendo la pinza intentando librarme de ellas ¿Por qué no me hacéis algo de publicidad por las calles? No sé No me fío ni un pelo Pero no podemos dejar a un colega tirado, ¿no? Pero si tú no lo conoces Además, así hacemos una pausa Yo digo que le echemos un cable Creo que además será mejor ayudarle Si queremos acceder luego a su mercancía Y lo haréis por mí, genial Claro, claro No esperes mucho, de todos modos Por cierto, este tipo de iris es la flor oficial de Shibuya, ¿no? A mí no me preguntes Además, la flor cambia dependiendo de dónde escuches los rumores Así que no importa mucho Interesante Así que cada sitio tiene una flor distinta ¿Y qué queremos que compre la gente? ¿Flores sueltes o ramos enteros? Ah, parece que también hay plantas en maceta Esas, esos son el resto de existencias que me han casquetado el viejo A mí me da igual cómo Pero quiero deshacerme de ellas Salid de ahí a buscarme clientes Para empezar, un mínimo de cinco Vale Encima con exigencia Vale, ¿cómo nos lo montamos? Aparte de usar impronta, no sé yo qué vamos a hacer Si queremos vender flores sueltas y ramos enteros Entonces será mejor hacer uso de la leyenda urbana Y para los que no crean en esas cosas Les reservamos la que están en el tiesto Estupendo, aunque dudo que podamos vender todas Bueno, empecemos por la gente que conoce los rumores Me parece bien ¿Listo para escanear? Vale Una vez que me deshaga de estas flores Podré volver a lo mío Encontré cinco compradores para empezar Oye, yo quería comprar O sea que no puedo comprar hasta que... Vale Pues esto... Dicen que un hombre vendría la flor de esa leyenda urbana por aquí Pero no veo nada parecido Igual ese tío de ahí las vende ¿Comprar color suelta? ¿Me pillo una? No sé si es la misma de la leyenda urbana Pero como historia me vale Vale, tenemos una clienta Perfecto Eh, ya tengo a alguien Nos quedan cuatro ¿Cómo que tengo? ¡Tenemos! Qué asco El jefe me ha pedido que investigue lo de esa leyenda urbana de la floristería No puede ser cierto, ¿no? Flor loca Suena más falso Voy a comprar una planta en maceta Eh, un momento La historia decía algo sobre plantas en maceta Da igual, van a ser una nueva leyenda urbana y creada por mí Vale Funciona Estamos de suerte Sí, ya solo nos faltan tres Un cerdito Oh, es uno normal Ay, al final me subí Me subí en la dificultad Que no me acuerdo Un oricalgo para mí Bien Y se ha subido también el pin del conejito Lo que pasa es que no me puedo cambiar ahora el otro Porque estoy subiendo el de Tigre Punks ese Que es un super pin Espérate No me dará el manitas Otro Otro juego de super pin, ¿no? Como es un manitas y tal A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no sale como Iluminado Así que supongo que Eh, a ver Ryoji Un dilatón para mí Y un maletín para mí La hermanitas está aquí Pero todavía no parece A lo mejor Claro, cuando cumple la misión A lo mejor me dejan Cuando se... Cuando me he echado He sentido que se me subía la sangre a la cabeza Tengo que calmarme Y no pensar en ello ¿Y eso qué tiene que ver con las flores? Comprar una planta en maceta Seguro que me distraigo cuidando de una planta en maceta Anda, mira eso Ahí hay un sitio donde las venden Qué suerte, ¿no? ¿Cuántos van? Tres, así que nos faltan dos Se ha tenido que lesionar junto antes del gran partido Qué mala pata ¿Qué podría comprarle para que se anime? Un amuleto de la suerte sería demasiado ¿Y unas flores? ¿Aquí servirá el ramo? Voy a comprar un ramo para que sepa que lo siento mucho Hay que hacer las cosas bien Anda, mira Ahí veo la tienda perfecta Está lluvado Ya casi está Uno más El tío no para de hablar de la flor de esa leyenda urbana Dice que si es cierta Debería regalársela a mis chicas Pero no sé si fiarme de algo así ¿Y si le compras un ramo? Voy a pillar un ramo Dice la leyenda que te transfiere todos los problemas de la persona amada Pero da igual Recibiré con gusto lo que quiera darme Se acabó Vamos a ver cómo está la tienda Sí, vamos Eh, buen trabajo, chicos Vuestra campaña va como la seda Hola de nuevo, Ryo ¿Ya has vendido las flores ya? Casi todas, sí Hola ¿Quién me iba a decir que una leyenda urbana daría tanto dinero? ¿Y estos quiénes son? Pasa de ellos Son unas ayudantes que tengo Bueno, ok ¿Estás contento o vienes a quejarte de algo más? No, no Todo perfecto Ya he ganado más de lo que creía posible Volveré cuando se me ocurra alguna nueva tarea para ti No explotes a los chicos Sí, mejor pasa de nosotros A ver si no vuelve En fin, gracias por vuestra ayuda Aquí tenéis Gracias Me vuelvo a mi curro de siempre ¿Puedes comprar algo de salir para ayudar? Vale Guay Voy a ver esto primero ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Tuma! Madre mía Qué 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 revelación acabo de tener, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bien me viene! Pues a ver ¿Dónde está el que estaba subiendo yo? Por cierto Este tampoco lo he subido Y este no es un super pin El problema que tiene este Es que es de Bit solo Y claro Bit está ocupado con Cosas A ver ¿Dónde? Aquí Aquí está Perfecto Bueno, ya estaría Vale Creo que lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Vamos a Ver A lo ista Ver qué es lo del objetivo Así que nos vemos en el próximo vídeo Bye